Hey que tal gones como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como le diste en el titulo, hoy vamos a probar por fin el ultimo uniforme El uniforme de Quick Rapidin Nerfiadin Entonces si quieres ver si vale la pena este uniforme, te invito a que veas todo el video Y dicho eso Fum, fa Mis efectos de que me fui corriendo muy rapido como Rapidin Ya, ya, mejor empieza el video Drago Y bueno, vamos a comenzar Quick Silver Nerfiadin Rapidin Tier 2, misión de Odin Vamos a ver que tan bien se puede pasar esta misión Parece ser que sabe utilizar las habilidades correctamente Usa las mejores habilidades del personaje Y creo que no tenemos volumen en el juego Entonces déjenle, le pongo un poco de volumen Entonces Vamos a probar a Quick Silver con y sin uniforme Para ver cuanto realmente tiene de mejor al personaje Ya sabemos todos que cuando salió Quick Silver era de los mejores O de hecho fue el mejor personaje de velocidad de mucho tiempo Hasta que Nermat Bell dijo Por aquí paso yo Y le metieron una nerfiada y todos nos dimos cuenta cuando todos empezaron Cuando la multitud se empezó a quejar de que ya no hacían los mismos en batalla de alianza extrema Solamente por eso nos dimos cuenta de que pues Nerfiadin había sido Digo Rapidin había sido Nerfiadin Entonces sí Vamos a ver si sin uniforme es capaz de pasarse la cuenta What the fuck wey si es capaz de pasar de que cuenta Por cierto quiero enviarle un gran saludo a Gustavo Muchas gracias brother por presentarnos tu cuenta Y la verdad Es de las cuentas más Diría más OPs que he probado Ahorita van a ver por qué Pero es bastante Bastante increíble Como tiene la cuenta Gustavo La estuve revisando y dije No puede ser cierto Con el nivel de VIP que es O sea es que aparte Tócate los pies Ahorita van a ver como está la cuenta No quiero hacerles mucho adelanto Pero vean nada más al Rapidin De Nerfiadin Parece que no tiene absolutamente nada Este personaje es bastante increíble Por tanto iframe que tiene Se recupera bastante rápido Desaparece mucho del mapa Aparte de tener pues el iframe que les había mencionado Entonces pues si Rapidin Nerfiadin Ha pasado a Odin Oh shit Entonces realmente veremos mejor En este personaje con el uniforme Sabiendo que ya es muy bueno Prepárense porque en unos minutos Lo vamos a descubrir En el puro tiempo de misión 1.47 Y pues Que el poder lo acompañe Pero obviamente Antes de poner la prueba con el uniforme Vamos a terminar todas las pruebas Con Rapidin Nerfiadin Sin uniforme Para luego hacer todas las pruebas Con Rapidin Nerfiadin Con uniforme Entonces dicho eso Si le pudo ganar a Odin Estoy más que seguro Que le va a poder ganar a Thanos Digo Thanos es una amenaza menor Odin es demasiado Demasiado Está demasiado Está demasiado Traijar Odin Y pues la verdad es que Thanos Al menos de que te caiga Como hizo ahorita Te caiga y te pisotea la cabeza Es muy complicado Que te llegue a matar Porque sus habilidades Sus ataques son demasiado fáciles De esquivar Por ejemplo Los rayos Que de puro milagro No le dio O sea Aparte de que El juego automático De Rapidin Nerfiadin Al menos en la cuenta De Gustavo Es bueno De hecho es muy bueno Usa una buena secuencia Para esquivar todos los golpes Es que vean Y si le hacen daño Se recupera Entonces Este juego automático Si está valiendo la pena Al menos en esta cuenta Ya luego probaremos Por ejemplo en la mía Y van a ver que Nada ha aparecido Y aquí es donde puede morir Si Eso era normal Aquí era donde podía morir Porque no se mueve Y le cayó Eran todos los meteoritos En la cabeza Ok Si el uniforme No se pasó Odi Veamos si con el uniforme Se lo pasa Pero de momento Vámonos a la última prueba Para ver como después Está aquí para dar la cuenta Y pues bueno Hemos llegado a la arena Del duelo Medianoche Próxima Fase 20 Y pues estamos con el equipo No te lo viste venir ¿Y cómo es eso? Estamos usando al dios Metió un dios al equipo El dios Hotcake Que está con nosotros Entonces vamos a ver De lo que es capaz Nerfjadin En una fase 20 Con puro daño crítico Que no sé si Siquiera si le vaya a funcionar Por el tema de la equipación No recuerdo cuántas No me acuerdo Si tiene alguna estadística Al máximo La verdad Entonces no sé Si el liderazgo De Ojo de Alcón Le va a servir de algo O para puro cuento Pero le puse Un equipo sencillo Para ver El daño Lo más real Que se pueda De uniforme A sin uniforme Entonces Pues bueno Más que nada Es por eso No me interesa Si no logro ganarle Lo único que me interesa Es este Que podamos apreciar El daño Digo Si le hubiera querido ganar Le hubiera puesto Pues mínimo Un liderazgo De ataque físico Para poderle potenciar El daño Lo único que quiero saber Es el daño Más este Real Que podamos ver Del personaje Y luego compararlo Con el uniforme A ver que tanto Realmente mejora Aunque yo lo probé Y la verdad Es que va bastante bien El uniforme De hecho Sin pensarlo Lo compré Y ya Les puedo ir adelantando Que es un muy buen uniforme Ya no más es que Lo terminemos de probar Para que puedan sacar Sus conclusiones Y ya por fin Es el último uniforme A exactamente Un día De que terminen Las ofertas Uniforme Que al parecer Se preocupan demasiado Estos uniformes Van a volver a salir En descuento Pero Está bien Ya se los traigo Antes de que caduquen Las ofertas Aunque a muchos Que me comentaban Si lo compraban O no Yo les decía Que sí Porque la verdad Luego van a ver El tema de la mejora Del personaje Y más porque Tiene una habilidad Bastante Interesante Más que Sencilla Es muy interesante La habilidad que tiene La habilidad que le han agregado Y Con eso Realmente te das cuenta De que vale Mucho Bastante La pena Quedo Uniforme 20 minutos Después Ponerle un poco De daño O de índice Crítico Y Le mejora De cierta Forma Ay creí que le estaba pegando Le mejora De cierta forma Las estadísticas Al personaje Y pues bueno Vida 9 1 minuto 22 Yo creo Que esto Ahí está Me alcanzo a matar 1 minuto 16 Vida 9 Digo Me logró matar Que era lo importante Y vamos a ver Cuanto realmente Mejora con el uniforme Así que vamos a ver Como está la cuenta De Gustavo Así que Sujétate Ponte el cinturón Y acompáñame Y bueno Vamos a revisar Los cromos Porque la verdad Es que vaya maravilla Que nos vamos a encontrar Fíjense nada más En los efectos Tenemos 43% De ataque Bueno De todos los ataques 43% 43 43 Tenemos 37 De ataque De energía Y 14 De ataque físico Este si está muy bajo Comparado a los otros dos Pero 40 De todos los ataques Imagínate el daño Que debe de hacer Por ejemplo Una Fenix Una Psylocke Imagínate Que son de daño mental De daño de fuego Que son daños elementales Si se fijan No tiene una recarga Muy alta Y ahorita vamos a ver Cómo está el personaje Yo digo que una recarga Que llegue máximo Al 30% Ya está de sobra Ponerle más Como en otras cuentas Que hemos visto 39% Y cosas así Exageradas Yo no lo recomiendo Porque en sí Llega un momento Que desperdicia La estadística Entonces Pues vamos a ver Cómo está el personaje Y bueno Tenemos aquí A Rapidin Nerfiadin Sin uniforme Está en el puesto 2085 Tenemos aquí Nada al máximo Ni la recarga Ni el daño crítico Solamente la velocidad De ataque Tenemos 20 mil De ataque físico Todo el más 25 Porque ya es nivel 70 Tenemos este Urus Legendarios Todas las habilidades El más 6 Con todas las velocidades Y esquiva Que es el liderazgo De Quicksilver La pasiva Probabilidad de perforar El efecto superarmadura Barrer Todo el daño Invencible Y el tier 2 Es ignorar esquiva El daño de la habilidad Aumenta y adicional Y garantizado Un 45 de esquiva Bastante buen liderazgo Digo Bastante buen tier 2 Tenemos turbo Con casi todos Los sisos Despertados Tenemos Un obelisco De inmune De romper guardia Con ignorar esquiva Con invencible Y si le ponemos El uniforme Que está en legendario Subimos al top Bueno a ver si Cambia este pelo 732 nivel mundial Bastante worth it Y si quieres saber Que uniformes Pide el traje Creo que era aquí Era aquí Pide el traje De la bruja escarlata El traje de ¿Cómo se llama esto? De Electra quizá El traje de Electra El uniforme de Spider-Man Y el de Bestia Y pues no podemos ver El otro Porque aún no lo han mejorado Entonces por si Estás pensando en mejorar Este uniforme Pues ya sabes Ha llegado el momento De probar A Rapidín Moradín Claro que si Porque de De Nerfeadín Pasó a Moradín Y pues bueno Vamos a ver Que bonificación Tiene el uniforme Se aumenta el daño Por impacto En cadena del 10% Cuando atacas Y me dirán ¿Qué quiere decir eso Dragón? Pues bueno Entre más ataque el personaje Más daño va a ocasionar Así de fácil Así de sencillo Entonces si la bonificación Se activa en la habilidad Número 4 Pues debe de hacer El doble de daño Casi ¿Cuánto es Con lo que incrementa El 10% o algo así? 10% Entonces deben de sentir Un incremento de daño Bastante bestia Y ahora imagínate Que le hubiera puesto Un obelisco De aumento de daño Imagínate El nivel de destrozamiento Que debería de ocasionar Este Quicksilver Porque estaba Bien equipado Tiene unos cromos Bastante bestias Entonces por ende Debería de hacer Un daño increíble Con un aumento de daño Ya no sé Por qué lo habrá puesto Con Invencible Posiblemente lo usa En conquista Lo usa en No sé en dónde Entonces Con los jefes mundiales Sobre todo con el equipo Que le puse Pues si nos damos cuenta Que le falta El aumento de daño Que ganaría con el obelisco Para hacer Hits más hardcore Pero fíjense Como le está bajando La vida a Odin Recuerden que es Odin Modo automático Y aquí es donde Desmentimos Que dicen que Todos los personajes En modo automático Son malos No Hay personajes muy buenos En modo automático Y Quicksilver Es uno de ellos Así como han visto Otros personajes Que le bajan la mitad De la vida a Odin Que lo matan Incluso Estos son personajes Muy buenos En modo automático Y si en modo automático Lograron pasárselo Obviamente El modo manual Deberían de poderlo Pasar ustedes Por cierto Recuerden que En la misión Sin uniforme No se pudo No pudo ganarle a Thanos Vamos a ver Con uniforme Si le pueda ganar Yo diría Que si le debería de ganar Y el tiempo Se me olvidó Mencionárselo Les voy a tratar De dejar una captura De pantalla Del tiempo Que hizo sin uniforme Contra Odin Con el uniforme Para ver si hay Alguna diferencia Porque la verdad Es que no me fijé Se me olvidó Y pues bueno Eso ya luego me encargo Fíjense Imagínate que Orale Como esquiva Como esquivó Ahí Bastante Asombroso Lo que le acaba De esquivar Este brother Vean La habilidad Número 3 Eso es lo que gana Un salto Con iframe Creo que si tenía Iframe Entonces increíble Es que la mejora De Quicksilver Es muy buena Vean Puro iframe Puro iframe Nadie le puede pegar Con el uniforme Por favor Sálvenlo Sálvenlo Será que Volvería a ser El mejor De velocidad Es que La mejora Con el uniforme Es increíble 44 segundos Para ganarle No sé De cuánto tiempo Hacían los tier 3 Ya no me acuerdo Pero Orale Rapidín Moradín Narciadín Que bueno Que te compré Papu Y bueno Estamos de vuelta Media noche Literalmente Mismo equipo Lo único Que va a cambiar Es que tenemos El uniforme Vamos a ver Cuánto Pues se nota De cambio De daño Y es que La habilidad 3 Del puño De la victoria Es que está Bastante bueno Mínimo Ahora ataca Se tarda creo que Lo mismo atacando Que antes Que tiraba Como 3 piedritas Ahora Es un puño De la victoria Pero aparte Nos da Las bonificaciones De golpe en cadena Que el golpe En cadena Es Ya saben Entre más ataca El personaje Más daño Ocasiona Y la verdad Es que vean Nomás como Le estamos bajando La barra de vida Es que si hay Si hay una mejora Bastante interesante Del personaje Entonces Si este uniforme La verdad Es que si Se lo recomiendo Muchísimo Mejora Como no tienen Una idea Y perdón Que está hablando Bastante extraño La verdad La garganta Me está doliendo Y nomás es que Me ponga a grabar Para que empiece A dar por berrinche Berrinches La garganta Pero si Es que vean Chequen Estamos ya en la vida 11 Apenas en un minuto De haber transcurrido Y acuérdense Que para llegar A la vida 11 Sin el uniforme Nos tomó Casi 2 minutos Entonces Bueno Para todos los que me preguntaban El uniforme vale la pena Pues espero que este video Les responda Sus preguntas Y si todavía no sabes Si vale la pena o no Pues yo creo que Cómprate unos lentes O algo así Que te permitan ver bien El gameplay Y ya sabrás Que sabrás contestar Tú solo Y algo gracioso Que tiene Pues el personaje El ser morado Ataca morado Y pienso que me va a atacar Con los ataques De penetración De barreras Entonces Si tengan algo De precaución Cuando estén jugando Contra los jefes mundiales Porque Parece Parece ser que Te está tirando Cada rato El ataque de penetración Cuando tú eres El que está golpeándolos Con el Símbolo morado Aunque puede ser Que por ser morado También estemos penetrando Los escudos A los jefes mundiales Que buena pregunta Buenas preguntas Sin respuestas Al menos De que alguien De aquí Quiera jugar A ser hacker Y quiera Responderme Esa pregunta ¿Será que Porque atacamos Solamente de color Morado Cuando penetramos Todas las defensas Como la hacen Los jefes mundiales Cada vez que nos atacan Con su ataque morado? Esa es muy buena pregunta De hecho De hecho Ese ataque que nos está cayendo Ahorita Ese es el ataque Que les comento Lo bueno es que Somos Quicks Rapidins Nerfiadins Y le podemos esquivar De cierta manera Los ataques Si se fijan Aquí ya está Costándole un poco más Quererle bajar la vida A la medianoche Ya se nota Que ya es una Una vida ya cercana A su muerte Entonces Sus defensas Incrementan Pero lo que no sabe Es que nosotros Ganamos Aumento de daño Por tema de cadena Y pues sí Hacemos todavía Vean Vean como está Bajándole la vida Recuerden Que en esta En este tiempo Creo que apenas Íbamos por la vida Número 8 Sin el uniforme Entonces Mejora De mejorar A mejorar Sí que mejora El personaje Un uniforme 100% Recomendado Y para mí Es el mejor De toda la actualización Cierto que el uniforme De la gente Venom es muy bueno El de Medusa Pues la verdad Yo no fui muy Fa ¿Qué cojones? ¿Qué? No ¿Qué? A ver señor director Ponme otra vez La escena De cómo Me mató A ver de verdad Por favor Dígame Dígame ¿Qué me mató? No entiendo ¿Qué me mató? Y pues bueno Espero que este video Les haya gustado Lastimosamente Pasó otro fail Bastante inesperado Bastante triste Pero Pero Por algo Pasan las cosas Como vieron Oficialmente Si le ganaba Oficialmente Si le ganaba El uniforme Mejora Como no tienen Una idea Y si le ponen Obelisco Con aumento De daño Deben de ver Todavía una bestialidad Más de daño Y pues nada Si llegaste a esta parte Del video Deja Rosadín Nerfiadín En los comentarios Y sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Recordarte que tienes Mis redes sociales En la descripción Por si gustas Seguirme Y si llegaste a esta parte Del video Pues Puedes dejar tu like Compa Dejar tu like Compa Déjalo Déjalo Yo creo que ese fail Sin sentido Merece un like Es que Es que explícame Explícame Cómo pudo suceder eso Tú Explícamelo Tú Tú tuviste la culpa ¿Verdad caballero? Caballero Caballero Así que Pues bueno Me voy Ya me voy Ya me voy Me siento estafado Me retiro Adiosillo Caras de pillos ¿Verdad caballero? ¿Verdad caballero?